Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un temita que ha venido a generar problemas ahora a nivel de COVID y es el teletrabajo. Todo lo que significa picar, el sedentarismo, el estrés, bueno, época de COVID. La nueva realidad que tenemos ahorita y que al parecer pues no va a terminar prontamente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de algunas recomendaciones de cómo va a ser que nuestro teletrabajo, nuestro trabajo en casa, pues no sea o no nos lleve a perjuicios a nivel de salud. Primero que todo, bueno, los principales problemas que se han visto son, bueno, que las personas entonces al estar con estrés, estar en sus casas, van a la refri, abren, van a la cena, bueno, picar constantemente, son los principales problemas. Luego que ya no se tienen horarios estrictos como antes, que usted entraba a un horario y salía al otro de la oficina o del trabajo donde está ahora, como estás en casa, pues también se ha disminuido muchísimo la actividad física y a nivel de estrés, pues evidentemente también ha aumentado y se ha visto según los estudios que más estrés viven las mamás porque tienen a sus hijos en casa, porque pues tienen que ayudarles en tareas y a veces los hijos no entienden mucho el rol de que estoy trabajando en casa, pero no, porque mamá está en casa. Entonces, bueno, esos son los principales problemas que se han visto ahora con esto. Ahora bien, problemas de salud como obesidad y además todo lo que está asociado a enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemias, aumento del ácido úrico, artrosis y apnea obstructiva del sueño en algunos casos que también tanto estrés y la mala alimentación y que se aumenta de peso, pues genera problemas para dormir. Ahora bien, estamos en la casa trabajando, hay que acomodarnos porque así es nuestra realidad. ¿Qué recomendaciones vendamos? Bueno, semanalmente va a ser muy importante planificar el menú semanal. ¿A qué me refiero? A que el domingo, el sábado, cuando tengamos tiempo, bueno, ¿qué se va a desayunar toda la semana? ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué vamos a cenar? Siempre es importante porque eso incluso nos permite a la hora de planificar hacer preparaciones previas porque sabemos que vamos a hacer carnes compuestas, si vamos a hacer un arroz con vegetales el lunes, podemos dejar cosas picadas y además la lista de compras, ayuda a hacer una lista de compras que se ajuste a las necesidades de la familia de la semana. Realizar, es importante realizar de 5 a 6 tiempos de comida, estos en horarios regulares, desayunar a la misma hora, merendar, almorzar, todo el tiempo realizar los mismos tiempos, los mismos horarios, realizar ejercicio físico, dormir y descansar cuando no se está trabajando. Cuando vamos al súper, si llevamos una lista de compras, es importante evitar comprar alimentos que no sean saludables como snacks, paquetitos, dulces, helados, confites, todo ese tipo de alimentos que vamos a tener en casa a disposición y que no son tan saludables. Elegir alimentos más saludables cuando vayamos a comprar como vegetales, frutas, verduras, leguminosas, frutos secos, harinas integrales, lácteos, bajos en grasa y tener unas mejores opciones para picar. Por ejemplo, tomate, zanahoria, apio, pepira, algún tipo de vegetal o incluso hay frutos secos que también son una mejor opción o incluso hay snacks que no traen tantos que son bajos en sodio y que son bajos en azúcar, que los podemos utilizar en algunos casos, eso sí, sin comer en exceso. Importante también mantener el consumo de agua y en cuanto a las bebidas, preferir las que no contienen azúcar. Esas serían algunas de las recomendaciones que puedo brindar para llevar este teletrabajo y que al final y al cabo nuestra salud sea beneficiada con el mismo y con la alimentación. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.